Pero es importante, sin embargo, conocer qué hace Tocosi, cómo se movilizó en estos tiempos tan complejos para la humanidad en relación a la pandemia. Le damos la bienvenida a Víctor Terán, director ejecutivo. Bienvenido a Coventura. ¿Qué tal, Judit? Un gusto saludarte y a todos quienes siguen tu programa tan interesante y tocando siempre temas de actualidad. Procosi es una red de organizaciones no gubernamentales en Bolivia, que tenemos 34 años este año, estamos camino a los 35 el próximo año. Y bueno, en este último año, como tú bien lo dices, la situación de pandemia que nos toca a todos, nadie se salva en esta oportunidad, ha evidenciado muchas situaciones en la vida de las personas, en la vida de las instituciones, en la vida del Estado propio boliviano. No estábamos preparados, no estábamos preparados y no solo en Bolivia, sino también en los países vecinos y en el mundo, hasta en los países de primer mundo. Pero hablando concretamente de lo que hacemos nosotros, nacemos como una organización para trabajar temas en salud hace 34 años, pero en el transcurso de la vida, 34 años son largos, hemos diversificado nuestra acción a todas aquellas líneas determinantes de la salud. Nosotros contamos con organizaciones que prestan servicios específicamente en salud, como CIES, como ProSalud, como el IPTQ en Sucre. Contamos con organizaciones que trabajan en el área rural, desarrollo rural, productivo, agropecuario, fortaleciendo medios de vida. Entonces somos 22 ONGs organizadas y que en este último año hemos realizado acciones para llegar a la población con una serie de medidas de bioseguridad y orientación y comunicación de cómo debes asumir como persona, como familia y como sociedad esta pandemia que no se nos va a ir. Entonces esa es la actividad que vamos a realizar en este momento. Definitivamente son más de 20, entonces todos los que componen es una red de organizaciones, por supuesto, no gubernamental, sin fines de lucro, pero que algo tienen en común ver el desarrollo de los sectores más vulnerables, tratar de viabilizar espacios que generen una apertura mayor. ¿Cómo hacen para organizar durante estas tres décadas aquí en nuestro país? Algo que caracteriza a la red ProCosi es la solidaridad y la equidad, básicamente como valores que rigen nuestra acción. Al practicar la solidaridad puedes vincular tu acción con los más necesitados, con los más vulnerables, y en esa línea nuestra relación ha sido muy estrecha también con los distintos niveles del Estado. No podríamos hacer muchas acciones si es que no tenemos una buena relación, un buen acuerdo con los gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales y con el Estado central. Entonces para nosotros es muy importante el que podamos trabajar de manera coordinada y con los medios de comunicación también. Eso es lo que le da un valor fundamental a nuestra acción. ¿Cómo están trabajando? Porque no solamente ven el tema de salud, están otros aspectos que también son inherentes y muy importantes. Así es, mira, la presencia de 22 ONGs en la red ProCosi hace que tengamos una cobertura de cerca a 200 municipios. ¿Te imaginas? Casi el 60-70% de los municipios del país tenemos acción nosotros como red ProCosi en distintos temas, de acuerdo a la especialidad de cada una de las organizaciones. Entonces, en el transcurso de la implementación de proyectos en 34 años hemos desarrollado metodologías, hemos desarrollado, hemos asumido, digamos, prácticas de las propias, de los propios grupos y familias a quienes llegamos. Trabajamos con comunidades, formamos líderes comunitarios y en esto de la pandemia ha sido muy útil eso el poder identificar a estos líderes con quienes podamos difundir, digamos, mucha información, comunicación para cuidarse de la pandemia. Hay una apertura en ellos, se han formado y han nacido también lideresas, me imagino. La parte del trabajo de género es también fundamental en estos sectores. Creo que hay una mayor amplitud en este aspecto o cómo es la situación. No, totalmente de acuerdo, Judith. Nuestra acción es en el área urbana, en el área periurbana, en el área rural. Y cuando te encuentras en los distintos niveles y estratos, encuentras obviamente una organización base, que nosotros la respetamos totalmente, a quienes hacemos que se formen parte del proyecto, asuman un proyecto que desarrollamos y eso nos facilita poder llegar a mayor población. El tema de género para nosotros es un tema fundamental. Hace años, hace 20 años, se hablaba de la transversalidad del tema de género, pero ya no llega a ser ni siquiera transversal. O sea, eso es parte de nuestra vida, como personas, como organizaciones, más aún cuando estamos viendo tanto problema de género en estos últimos temas por la intolerancia que existe, ¿no es cierto? Hemos trabajado fuertemente, por ejemplo, un proyecto con UNICEF para formar paternidad responsable, que tiene que ver con el género, no precisamente desde el enfoque de la mujer, que normalmente cumple un rol en la familia, pero también desde el hombre, desde el padre, con paternidad responsable. Hemos trabajado un proyecto que estamos concluyendo con la Cámara Nacional de Industrias para trabajar con los obreros en las empresas, cómo puedes asumir siendo obrero la paternidad desde tu posición, ¿no? Entonces, son temas así tan innovadores, tan fuertes que asumimos con estos desafíos, ¿no? En una sociedad que en algún momento también se da por hecho, se quieren naturalizar incluso casos de violencia, casos de agresiones verbales, pero qué bueno que este proyecto se puso en marcha y cómo, qué resultados les ha dado, en qué regiones donde más atención han tenido en este proyecto. Se inició con empresas en la Ciudad del Alto, ¿no? Hemos hecho una alianza entre la Cámara Nacional de Industrias, la UNICEF y PROCOSI para implementar en algunas industrias o fábricas de la Ciudad del Alto este proyecto. Estamos cerrando, tenemos muy buenos resultados, hemos establecido metodologías y buenas prácticas para poder después socializar, más allá del proyecto, poder socializar en las distintas ciudades o regiones o áreas industriales del país. Entonces, y para ello vamos a requerir también alianzas con el sector privado y demás, ¿no? Yo creo que en estos tiempos hay mucho interés en este tema. Todo está vinculado, la intolerancia, el tema de género, la paternidad, el COVID, o sea, son aspectos que no podemos dejarlos pasar, ¿no? Y la responsabilidad es nuestra precisamente como organizaciones, como padres de familia y demás. Pero algo que también tiene que ver con esto es la seguridad alimentaria, ¿no? Es uno de los trabajos que ustedes también han implementado. Qué importante es saber qué nos, cómo nos alimentamos, cómo se están produciendo, qué sectores. Cuéntenos esta apertura. Es como tú bien dices, Judith, la seguridad alimentaria es tan fundamental para la vida de las personas y el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Y obviamente la seguridad alimentaria nosotros la vinculamos a la salud. Entonces, si no tienes seguridad alimentaria, no sabes qué es lo que vas a consumir como alimentos, qué esperanza puedes tener en salud. Estamos hablando del tema de los transgénicos, estamos versus la producción orgánica, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos organizaciones como el CEPAC en la zona de la Chiquitanía, PROAGRO en Chiquisaca, APROSAR en Oruro, que son organizaciones que trabajan fuertemente el tema de la seguridad alimentaria, fortaleciendo los sistemas que tienen los campesinos para que sean sostenibles, ¿no? Y para que se fortalezcan de esa manera sus medios de vida. Es toda una, no solo es una práctica el asumir la seguridad alimentaria, es una filosofía de vida, ¿no? Velando por tu seguridad personal, familiar y de tu familia y de la sociedad que debamos consumir alimentos sanos, ¿no? El papel de PROCOSI exclusivamente en esto, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que ustedes indagan y trabajan esta temática? Nosotros gestionamos proyectos a partir de PROCOSI para que las organizaciones socias de PROCOSI los ejecuten. Entonces, las organizaciones socias de PROCOSI son las que están en el terreno, son las que están en el municipio, son las que están en el lugar con la familia y la comunidad y ellos son los que recogen las demandas de los pueblos para que nosotros podamos canalizar los fondos. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con la cooperación internacional. De esa manera, nosotros llegamos a la población y vinculamos los recursos con la población. Entonces, nosotros tratamos de vincular en ese aspecto, como tú dices, a la población, a los jóvenes, a las mujeres, en este proceso grande que es la vida, ¿no? No solo estamos hablando de la vida de la persona, sino también de la vida de los animales, de la vida del medio ambiente. Entonces, esa trilogía, medio ambiente, animales, seres vivos, plantas, hombre, deben ser cuidados íntegramente, ¿no es cierto? Porque de lo contrario no podríamos vivir. Todos los días nos quejamos de la basura, de la deforestación, la quema en la chiquitanía, la contaminación de los ríos. Hemos visto a un personaje francés que está apoyando todos estos procesos en el último mes, imagínate. ¿Y qué hacen las organizaciones? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado? Nosotros estamos comprometidos en esa línea y queremos seguir trabajando con jóvenes, con niños, con niñas, con adultos, no discriminamos nosotros con quién trabajarnos. Dentro de los planes más inmediatos, estamos a cinco meses del año, ¿qué es lo que tienen previsto? Y también me imagino que hay fortalezas en todos los programas que ustedes tienen, pero también deben haber ciertas debilidades donde se tiene que ajustar cómo están trabajando. Nosotros estamos ejecutando varios proyectos en el transcurso de este año y hasta fin de año y hasta el siguiente año. Estamos trabajando con un proyecto de drogas, por ejemplo, en El Alto y en Chukisaca, en Sucre específicamente, y Santa Cruz, para trabajar con redes de jóvenes y brindarles mayor información de las desventajas del consumo de drogas y demás. Estamos trabajando un proyecto que le hemos denominado EduCOVID, que es Educación para el COVID, que hemos empezado el año pasado, junto con la pandemia, en la ciudad de El Alto, en Montero, en Santa Cruz, y en Oruro. Entonces, en áreas altamente vulnerables por la fragilidad social. No te olvides que antes del COVID, El Alto, la zona de Sencata, fue una zona de alto riesgo social, lo mismo que Montero y una zona en Oruro. Entonces, estas regiones tuvieron... se vinculan a la relación, y ahí es el estudio que vamos haciendo nosotros cuando empieza la pandemia, posteriormente, los índices altos de contagio, ¿no es cierto? Entonces, hemos desarrollado todo un programa y que lo estamos continuando gracias a la cooperación suiza que nos está financiando. Vamos a dar continuidad a ese programa durante todo este año. Y pensamos difundir, digamos, más allá de estas zonas de intervención, al resto del país toda la información. Entonces, por el momento, estamos realizando todo eso y estamos diseñando toda una campaña para informar a las personas en todo Bolivia sobre el tema de las vacunas, ¿no? En estos días que la noticia mediática es la vacuna, cuánta vacuna hay, si hay vacunas, no hay vacunas, quién se vacuna, no me vacuno, si te vacunas, entonces, la gente no tiene información, está totalmente confundida y gente de clase media profesional, no solo la gente del campo. Entonces, imagínate cómo está la gente en el campo. Nosotros vamos a empezar toda una campaña en el área rural para informar sobre el tema del proceso COVID y vacunación. Por supuesto que esa es una decisión individual, pero la información oportuna que se pueda transmitir a través de entes que son sujetos de credibilidad, que es el caso de ustedes lo que van a realizar en esta oportunidad en relación al tema. Así es, así es, eso es lo que queremos, dar mayor información para que la gente decida finalmente, pero la información clara, oportuna, transparente de cómo debes seguir cuidándote también. El hecho de que te vacunes no quiere decir que andes sin barbijo, que no uses alcohol y que empieces a llevar tu vida social activa como era antes de la pandemia. Los tiempos han cambiado, lamentablemente, nunca vamos a llegar a la normalidad antes de marzo del año pasado, no va a ser nunca lo mismo. Vamos a tener la pandemia por los siguientes dos años, según los estudios mínimamente, y por los siguientes cinco años los efectos mínimamente. Entonces debemos cuidarnos y esa es la información que en proyectos y en procesos ProCosi va a transmitir a la población. ¿Cómo la gente puede acceder en sus comunidades a los servicios, al trabajo, a la orientación que ustedes desde ProCosi dan? Las alianzas que nosotros podemos hacer a futuro para nuestros proyectos y para que la gente acceda a muchos beneficios que pueden tener con proyectos va a ser a través de ustedes, ¿no? Y yo voy a estar eternamente agradecido y la población también de que podamos aunar esfuerzos para llegar y tener cada vez mayor cobertura. Nuestro territorio es muy grande, tenemos altos niveles de pobreza en Bolivia, especialmente extrema pobreza en el área rural, altiplánica, y creo que es responsabilidad de los que algo podemos hacer seguir apoyando y ayudando a que nuestras acciones sigan adelante, ¿no? Simplemente con eso yo te agradezco grandemente esta conversación. Muy bien, muchísimas gracias. Será Víctor Terán, Director Ejecutivo de Prococci Aglutina a más de 20 organizaciones no gubernamentales y tienen una mirada muy particular en torno a la atención y al apoyo que se debe desarrollar a sectores más desfavorecidos en el país. Hacemos una pausa en cobertura y al retornar, más detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!